día de hoy buenos días queridos niños niñas de texto de básica el día de hoy vamos a realizar un breve repaso acerca de lo que se ha tratado en la unidad vamos a hablar un poquito acerca de las cuencas hidrográficas yo quisiera que usted me nombre o me mencione por favor las primeras las principales cuencas hidrográficas levantando la manito a ver ayúdeme esteban en la vertiente del amazonas que se emboca en el ozano atlántico perfecto gracias a ver que en xin los pueblos no mi vida estamos en este momento acerca de las cuencas hidrográficas matías yumbla tenga la bondad de ponerse en la cámara porque no le veo alexander igual baje un poquito más la cámara para poder observar sofía brito igual por favor ubique ese frente a la cámara decir es no le veo génesis no le veo profe es que está dañando mi cámara haya bueno si le justifico por favor al tutor ayúdeme matías ven alcazan ya profe ría guay el río ochone se desemboca en el océano pacífico ya muchas gracias ayúdeme emma el río guay y abamba desemboca en el río esmeraldas el río guay desemboca en la batiente al pacífico ya muchas gracias y camila el río guay y abamba desemboca el río de esmeraldas ya perfecto muchas gracias voy a dar el último llamado de atención a matías soto que me prenda la cámara igual por favor a los estudiantes que están apagando la cámara ya no le vuelvo a repetir matías ana y es ahí de este momento acaba de ingresarse ahí siete minutos tarde ya sí pero no hay pretexto mi vida porque usted siempre pasa algo no hay pretexto este es la última ocasión que yo permití ingresos tarde ya la próxima vez por favor se va a quedar fuera y tendrá que justificar la inasistencia matías quisiera verle frente a la cámara todo el tiempo ahí es el problema después se presenta los trabajos no presenta trabajos no los presenta mal hechos es justamente porque no están atendiendo genesis cobo a la cámara también genesis cobo voy a compartirles un link voy a compartirles un link para realizar un juego interactivo en que gustos entramos al link vamos a estar ingresando nueve minutos tarde la señorita la niña natasha guazua listo chicos bueno voy a compartirles el juego natasha guazua qué pasó que acaba de ingresar nueve minutos tarde la próxima vez a todos los estudiantes a todos los estudiantes sí pero es el punto al listo vamos a realizar esta actividad usted tiene en su texto en su cuaderno perdón la actividad que realizó bueno vamos a ver levantando la manito me va a ver quién tiene esta información levanta la manito y me contesta ya bien gira la rueda para escoger el lugar donde desemboca vamos a ver el río mira quién tiene esta información a ver levantando la manita donde desemboca el río mira en el océano pacífico en el océano pacífico ya muy bien excelente alguien más yo ya dígame ya no se preocupe es para corroborarnos cierto vamos eliminado del río mira que desemboca en él donde juanfero en el océano pacífico en el océano pacífico en el océano pacífico vamos a ver aquí levantando la manita por favor listo profe río mira profe yo sé ríos juanfer dígame yo profe matía yumbla a ver matía yumbla en el océano pacífico también en el océano pacífico el río esmeralda no cierto muy bien ustedes tienen esta información en su cuadernito así que por eso levanta la manito y permítame ver listo camila camila barrea en el río de guayabamba mmm parece que esta información no está correcta vamos ubíquese por favor si tiene alguna duda ubíquese en la página del texto 10 me parece que estábamos trabajando verdad en la página 11 búsquese arriba esmeraldas en el océano pacífico se desembocan en el océano pacífico muy bien ahí podemos nosotros corroborar esta información no cierto por favor vaya corrigiendo de una vez sí igual los que si tiene alguna equivocación vaya corrigiéndole por favor ya bien me ayuda si ya participó vamos a dar la oportunidad a los demás y me ayuda levantando la mano estero vainilla el estero vainilla el estero vainilla quien me puede ayudar por favor lo encontraron alguien encontró yo profe ayúdame por favor ya dice que desemboca en el río san pedro ya bueno muchas gracias mi vida a ver bien puntito extra a los niños que están participando no yo le voy a mandar otro link para que usted también pueda realizar este trabajo lo vamos a hacer en grupo listo el río mira ya lo teníamos verdad vamos a eliminar lo mejor para que no se repita vamos a eliminar si ya participo vamos a dar la oportunidad a alguien más listo pero si nos llevamos el punto profe claro que sí el río cayapas ah quien me ayuda por favor el río cayapas sí ayúdeme levantando la manito para poder observar por favor ya déjeme ver porque no veo manitos levantar Justin ayúdeme río cayapas pacífico muy bien gracias mi vida vamos también a eliminarlo perfecto el último el último el último vamos para continuar con el trabajo en grupo este ya nos ayudó ya nos ayudó vamos a ver listo a ver queda el río mataje a ver vamos el río mataje yo no active no active no active micrófono gracias Matías yul usted ya participó no era necesario a ver no active micrófono yo dije manos levantadas a ver el río mataje Lucas en el océano pacífico ya muy bien en el océano pacífico muy bien y me ayuda con el último el río esmeraldas timing yo pero en el pacífico ya muy bien excelente bien le voy a mostrar por favor usted va a realizar actividad en grupo sí y cómo va a realizar esta actividad en grupo usted va a tener acceso al link para que pueda trabajar con los compañeritos déme un segundito listo déme un segundito listo a ver voy a compartirle la pantalla aquí aquí al lado derecho usted tiene rueda al azar que es la que acabamos de jugar sí cartas al azar cartas al azar sopa de letras abre la caja el anagrama sí entonces usted va a seleccionar y mostrar todo ya va a seleccionar ya ahí tenemos lo cierto va a seleccionar uno y va a seguir jugando ya eso va a trabajarlo en grupos sí sí y entonces encuentro esa ya ponla en grande ponla en grande acá está la ruleta la sé lo encontré ¿quién quiere responder eso? nadie no aquí está la profesora alguien tiene que responder a ver pero tiene que ir ingresando de pronto consulte busque estos son de los tres links son del ecuador sí tenemos que ir investigando más o menos que la toque cada uno ahora cuento observa el gráfico y selecciona la etnia que predomina en nuestro país B te dije B la etnia chicos la etnia que predomina en nuestro país ¿qué pasó? escúchese cojo Génesis Camila Díaz cuatro Génesis participe por favor le están pidiendo que participe cuatro sí entonces repitamos cómo se hacen cima de la etnia que podían ser la etnia que se encuentran con el país y la etnia que es la estrategia es de la etnia que se se encuentra en la región ¡Excelente! ¡Muy bien, chicos! A ver, observe el gráfico y selecciona la provincia más poblada. Guayas, Pichincha, El Oro, Manaví o Ba... ¡Guayas! 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 Río, ¿dónde hay río? ¡Hola, profe! ¡Hola, chicos! ¡Qué gusto verles! ¡Acabamos! ¡Sí, acabamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! Vaya probando todos los juegos y todos los links que le mandé, por favor. A ver, pon otro, pon otro. Póndele las cartas al azar. Ah, donde le hice para ampliar la pantalla ahí, para que... Ahí ya. Y siga realizando las actividades. Sí, siga realizando las actividades. Me toca a mí y aquí. Listo. Vaya turnándose para que todos participen. Ya, abre. Abre la caja. ¿Me toca el abre la caja? ¿O cuál? Sí. Bueno, sigamos haciendo este grupito muy bonito y no alterados. Sí, volteamos fichas. Sí, volteamos fichas. A ver. Ok. Tenga una. Abramos la cajita. ¿Cuál? ¿Cuál? La dos, la dos. ¿La dos? Sí. Sí, la dos. La dos. Dice, ¿cuál es tu... cuál es la extinción territorial del país actualmente? Chicos, espero que en esta clase haya aprovechado estas herramientas tecnológicas, se haya divertido un poquito, ¿sí? Y de pronto haya buscado información que le hizo falta en el texto. No, profe. El día de hoy yo voy a adjuntar también estos links. Voy a adjuntar estos links a la plataforma para que usted pueda seguir jugando en su casita. Listo. Que Diosito les bendiga, chicos. Nos vemos en la próxima clase.